Por medio de un comunicado a través de sus redes sociales, la clínica veterinaria Alto en Loa informó sobre el envenenamiento que sufrieron algunos perros durante el fin de semana, todos coincidiendo como lugar de intoxicación el sector del monolito de Topater. Nosotros hemos tenido en estos 4 o 5 días por lo menos 3 pacientes con signos clínicos de sugerente a intoxicación, de los cuales con diferencia de 1 o 2 días fueron llegando. El primero se logró compensar, se le pasaron los medicamentos, tuvimos una buena evolución, una buena respuesta al antídoto asociado a este tipo de intoxicaciones y se compensaron, lograron irse a su casa. Y ayer llegamos con un tercer paciente que ingresó de urgencia alrededor de las 7 de la tarde, el cual se descompensó, venía muy avanzada la evolución del proceso y falleció. Dentro de eso tienen todos como anamnesis, como información base que todos tenían paseos similares en el Topater y los primeros dos pacientes son animales comunitarios que habitan el sector. Y las personas que lo alimentan y que los trajeran comunican que dentro de eso hay por lo menos 6 o 5 pacientes que tienen signos clínicos menores, pero también asociados a intoxicaciones y los que llegaron a nosotros eran los que estaban más graves. Como son callejeros, traen a los que se sienten peor definitivamente. El hecho fue informado al Servicio Agrícola y Ganadero, quienes junto a la Secretaría Regional Ministerial de Salud evaluarán la situación haciendo seguimiento al caso. Los envenenamientos de perros han sido una constante en la comuna, donde varios pacientes llegan hasta las clínicas veterinarias, presentando diversos síntomas, tales como convulsiones, movimientos involuntarios del cuerpo, salivaciones y problemas estomacales, eso sí dependiendo de varias aristas para provocar la muerte. Sí, de todas maneras, la capacidad de sobrevivir a este tipo de incidentes depende del volumen de tóxico que se consuma, del tamaño del paciente también y de cómo lo metabolizan. Hay perros que logran vomitar parte del veneno dentro de las primeras media hora y si no, ya cuando tienen mayor absorción tienen signos más brutos. ¿Y en ese sentido el índice de mortalidad es más alto? Según lo informado por la clínica veterinaria, la mayoría de los casos que se dan por intoxicación de perro ocurre principalmente en los paseos del río, sin haber exactitud si es un hecho provocado por alguna persona o porque el can consuma algún residuo que encuentre en el lugar. Por parte de la Oficina de Tenencia Responsable de Mascotas, se realizó una inspección del lugar junto a miembros del Servicio Agrícola y Ganadero, además de la Oficina Provincial de la Secretaría Regional Ministerial de Salud, con el fin de esclarecer los hechos que durante el año también han tenido un aumento. ...un producto que tiene en casa para acabar con la sustancia contiene y cuál es el antídoto